El comandante de tránsito Rafael Díaz Reyes aseguró que la mayor parte de las unidades del servicio público sí cuentan con el seguro del viajero vigente y que tan solo dos de diez unidades no lo tienen. Fíjate que es muy importante estar revisando esta parte en el caso del servicio público porque como lo mencionabas tenemos que ellos al menos ellos tienen que garantizar cualquier situación que se llegara a presentar en un accidente sobre todo en accidentes que tengan este documento vigente por lo que esa es la importancia de la revisión para tener la seguridad que en su momento van a solventar. Las necesidades que se llegaran a presentar en personas que llegaran a sufrir alguna lesión por este tipo de situaciones que esperemos que no se den verdad es lo más recomendable desde luego pero vamos a estar atentos a esta situación vamos a seguir trabajando en esta parte en el caso de que se detecte este tipo de regularidad pues por lo que se tiene que sancionar al vehículo que en ese momento se está revisando se le tiene que hacer su acta de infracción y tendrán que cubrir también sus sanciones correspondientes además de presentar vigente el seguro que pruebe que efectivamente está cumpliendo ya con esta parte. Si se han encontrado este tipo de situaciones desde luego de 10 vehículos te podría decir que se han detectado que 2 no cumplen con este requisito. Este tipo de operativos los van a seguir realizando debido a que es necesario que todas las unidades que aparecen en servicio cuenten con ese seguro para evitar problemas en caso de que ocurra algún accidente. El comandante reiteró que la póliza del seguro aplica en todas las unidades del servicio público ya que es un requisito que deben de cumplir. Es la sanción solamente, no es la pura sanción. ¿De cuánto hablamos económicamente que tienen que pagar en esta multa? Aproximadamente 25 salarios mínimos. En cuanto al plazo, por lógico que es prácticamente inmediato, no tienen por qué andar con esa irregularidad, entonces por lo tanto el plazo prácticamente es de ya pues, que tengan que renovar sus pólizas de seguros. Cabe hacer mención que este tipo de operativos implementaron una vez que se presentó el accidente carretero en donde lamentablemente la unidad no contaba con el seguro vigente, lo que ha provocado que a la empresa se le inicie un procedimiento jurídico. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.